hola chicos aquí estamos en león mira te voy a mostrar una propiedad fantástico está muy céntrico y muy fácil de entrar y salir están por la carretera leona chinandega donde está la planta de coca-cola esta casa tiene terreno mil metros cuadrados construcción 400 metros cuadrados cinco habitaciones cinco baños tiene dos áreas de parqueo hay terraza o siempre si le gusta esta casa por favor mira la descripción de este vídeo ahí vas a conseguir toda la información que quieres saber de esta propiedad y el precio siempre ponemos el precio en cada vídeo para que ustedes saben qué es el valor de venta mil gracias ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.